Marco Iván Vargas, integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aseguró que se encuentran blindados ante cualquier ciberataque que se pueda presentar al sistema de registro de votos de dicho ente. Nosotros hemos trabajado muy de cerca con el IPCIT para garantizar la seguridad informática del PREP y por esto, digo, quienes más le saben de alguna manera a la tecnología lo van a poder explicar así, los posibles ataques cibernéticos que puedan darse al PREP se van a dar a una nube, una nube es una especie como de espejo o de fantasma que existe en la red que no tiene los datos que puedan ser modificados, ni siquiera lo de las actas y mucho menos los datos de presentación de forma estadística. Añadió que participarán un gran número de personas en el proceso entre capturistas y especialistas en materia de informática y seguridad para que el próximo periodo electoral se logre sin ningún inconveniente. El consejero electoral indicó que existen por lo menos tres mecanismos para brindar certeza entre la ciudadanía del conteo de votos, mismos que se implementan desde el conteo de casillas y hasta cuando arriban al órgano electoral. Con edición de Adrián León para CN13 Noticias, Fernanda Padilla.